¿Qué valoración jurídica o cómo se pueden encajar los elementos de responsabilidad en la gestión del COVID? Tenemos que analizarlos viendo si hay elementos que pueden exonerar la responsabilidad por COVID, como es la fuerza mayor. Empezamos a tener ya distintas resoluciones judiciales o dictámenes de órganos consultivos que valoran la responsabilidad por COVID, que nos dan algunas pistas. Se ha descartado que exista fuerza mayor en relación con el COVID en temas de contratos de sector público. Se ha descartado que exista fuerza mayor en la gestión de proporcionar a los profesionales los equipos de protección individual, pero no sabemos si esos elementos van a ser aplicables a la responsabilidad patrimonial en la gestión del COVID. Probablemente la fuerza mayor va a ser predicable del hecho, pero no necesariamente va a suponer que se exonere de responsabilidad. Habrá que analizar cómo se ha hecho la gestión del COVID y si esa gestión del COVID ha incrementado o no el riesgo en el manejo de las situaciones. Y también habrá que tener en cuenta un criterio temporal, en qué momento se está enjuiciando la actuación, porque no es lo mismo la situación en la primera etapa de la pandemia, cuando se declara el estado de alarma, el confinamiento, etc., que las oleadas sucesivas de COVID que se hayan podido producir. Las reclamaciones que planteen los pacientes ante las administraciones, lo que entendemos nosotros es que habrá que hacerlo de manera, teniendo en cuenta que la gestión final de la pandemia es el resultado de una actuación conjunta de las administraciones, de la Administración General del Estado y de administraciones autonómicas, fundamentalmente. Esa gestión de la pandemia exige, desde nuestro punto de vista, que se encaje en la responsabilidad concurrente de las administraciones con un solo expediente administrativo para que haya una responsabilidad solidaria frente al reclamante y no tenga que ir reclamando a cada uno de los posibles responsables de la gestión del COVID, porque si no, se complica mucho el expediente administrativo y se complica mucho la reclamación luego en vía judicial. Para la composición de las partes procesales, porque hay en determinados órganos jurisdiccionales donde la Administración General del Estado no está claro que pueda ser enjuiciada, y entonces, bueno, creemos que esa fórmula solucionaría mucho la situación de simplificar la reclamación centralizada de la responsabilidad de las administraciones en un solo expediente administrativo conforme al artículo 33.1 de la Ley 40.2015.